Uno queda, digamos, satisfecho en cuanto a que ha podido avanzar en cuanto a prevención y en cuanto a operativa policial y en cuanto a la organización policial. Eso es indudable. Lo que pasa que casi todo lo que hablamos fue del 30% de las que hicieron denuncia. Entonces, cuando hay denuncia hecha, se puede trabajar de otra manera. Pero el problema está en quien no denuncia el acoso y es de ahí donde surgen los mayores problemas y serán las mayores tragedias. Yo decía cuando me tocó hablar que hay que incentivar la imaginación y empezar a pensar cómo se actúa sobre la denuncia, no hecha. O sea, cómo se trata de prevenir más. Y lo hemos dicho una cantidad de veces. Muchas veces la víctima no se anima a denunciar. Da una oportunidad más. Dice, no, esto fue pasajero. Pero hay gente que ve en la familia, los amigos, los vecinos. Si no ponen sobre aviso los que ven lo que está pasando, no hay forma de entrarle a este problema. Y por eso lo que usted preguntaba, si la preocupación y la satisfacción son las dos cosas. Hay satisfacción en el avance que se ha tenido en cuanto a lo que se conoce y preocupación porque sigue habiendo una cantidad de hechos que no llegan a oídos ni de la justicia, ni de la policía. Y eso es lo que hay que trabajar. ¿Y alcanza el número de tobilleras electrónicas que usted determinó en 932? ¿Serían falta más de pronto? ¿O eso también lo propone la justicia? No, eso lo propone la justicia. Pero tenemos más tobilleras que las que se están usando por ahora.